¿Cuáles son los trabajos muy fuertes? Sí, la verdad que los trabajos vienen siendo bastante fuertes. Estamos trabajando también las cosas por ahí que hemos estado fadeando. Y bueno, ya terminando de plantar la idea del profe, ¿no? Creo que les sirve este espacio con los jugadores para terminar de imponer su idea. Y la verdad que el grupo lo viene asimilando de la mejor manera. Esta que nos pide mucha intensidad y bueno, eso es importante. Por ahí sentimos que eso por ahí nos estaba faltando un poco. Estamos adaptando, siento que vamos a poder ser un rival más complicado y vamos a poder hacer más daño a los rivales, ¿no? Con los chicos a veces con los que hacemos fútbol, que es con los chicos de reserva. La verdad que también nos exige, nos ayuda. Eso ya le dependerá del comando técnico si hacemos un partido de práctica con otro equipo o con los de reserva, ¿no? UTC es un rival que se hace complicado en casa. Tiene una cancha que es complicada igual. Pero nada, nosotros estamos preparados para poder sumar de a tres en cualquier escenario y bueno, a eso estamos apuntando, ¿no? Yo creo que una subamericana tiene que ser el piso. Pero bueno, este equipo tiene que apuntar a lo más alto. Tratar de quedar en la tabla acumulada lo más arriba posible. Y bueno, ¿por qué no intentar pelear el campeonato de clausura, no? ¡Me ace involucrima. ¡Adiós! ¡Me ace involucrima.